hola 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 mi querido friki cómo estás bueno ya viste nuestro vídeo anterior donde hablamos del capítulo de hoy de extraños nuevos mundos de star trek y te dije que íbamos a tener tres vídeos este es el segundo y mañana vamos a ver el tercero que es el de the boys y ahora vamos a entrar en el inicio de la tercera temporada de de orville ok a veces los inicios de temporada suelen no ser buenos suelen ser como para ir tanteando el terreno sin mostrar todo lo que hay en juego pero este aquí que setman parlin decidió hacer todo lo contrario en este inicio de tercera temporada decidió poner bastante carne al asador y como es habitual tocar un tema difícil y como lo resolverían los tripulantes de de orville te voy a decir que es increíble impactante subyugante como abordaron el tema el tema y cuál es el tema la segunda temporada te lo dije ee tuvimos un hecho muy traumático que fue la guerra con los kylons esos androides similares a los morgue en star trek y crearon una serie de conflictos muy importantes dentro de la flota de la unión y conflictos importantes también dentro de la nave uno de ellos el conflicto estaba dado por la presencia de isaac el kylon dentro de la nave y para evitar problemas ed junto al teniente lamar y kelly tomaron la decisión de desactivarlo y después volverlo a activar para ganar lo que fue esta escaramuza o este inicio de la guerra kylons a muchos no les gustó algunos están a favor otros estaban en contra pero a isaac fue el factor decisivo en este conflicto y ahora nos encontramos ya después de pasado un tiempito el el león está en el astillero espacial se lo ha reconstruido se lo ha mejorado y por lo tanto comenzará sus actividades en la galaxia bueno qué es lo que pasa ahora dentro de la tripulación comienzan comienzan a hacerle bullying a isaac porque porque muchos lo consideran culpable de la pérdida de amigos de familiares y lo llevan lo llevan al extremo de que tome la decisión de suicidarse porque si es una máquina las máquinas no sienten las máquinas no tienen no tienen vida esto mismo lo vimos en un capítulo de tng escrito por brano braga o casualidad no tiene nada que ver de que brano braga también sea parte de de orville y tampoco tiene que ver con la obra de isaac asimov el hombre bicentenario donde se planteaba también este dilema si las máquinas son seres sintientes o no son seres sintientes pero bueno déjalo deja de lado esas referencias que son demasiado obvias para alguien que ha leído y ha visto un poquito de ciencia ficción y lo que vemos es dentro de la tripulación como muchos procesan este sentimiento ese sentimiento de bueno él es el culpable él hizo esto él hizo aquello él hizo lo otro si no hubiera sido por él y perdón y como el círculo cercano comienza a bueno a ver por qué quién cómo cuándo dónde y hay tal vez una frase de Ed en ese momento en un momento donde le le explica a la recién incorporada al FEDESBERG de que la humanidad tiene que ser mejor que sus enemigos algo que también es un valor que solemos ver en Star Trek por lo tanto buscan la forma de resolver este dilema y es que Isaac tiene que volver a la vida pero cómo y sin querer el teniente Lamar el jefe de ingeniería se acuerda de las viejas backdoors que para la época son viejas pero para nosotros todavía son nuevas que es ese código que ponen los programadores en los sistemas para recuperar cierta información sensible que ha quedado y él va a buscar a Isaac saca un chip muy específico y allí encuentra esa pequeña posibilidad de revivirlo y yo siempre y yo me pregunto porque al verlo me preguntaba qué hubiera pasado si yo estando en la circunstancia que estaba la tripulación de Orville hubiera visto qué hubiera hecho con alguien que hizo algo similar que se quitó la vida que sufrió bullying y te digo que es algo que es muy difícil es un tema muy difícil y por lo tanto la resolución que le dan con un final feliz que no te voy a contar es a veces el plantearse si vos hubieras actuado de una forma o de otra sencillamente qué haces aceptas a esa persona o no la aceptas es un dilema moral muy interesante y muy pocas veces llevado a la práctica por las por las series de ciencia ficción y más tendientes o tirantes a los problemas más filosóficos del ser humano cómo actuamos qué decimos qué hacemos perdonamos nos perdonamos vos qué harías cómo te lo planteas qué sentís déjamelo en los comentarios y nos vemos en el video de mañana charlando sobre The Voice 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 The Voice